¡Bájense! 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 ¡Traen un morrito! ¡Vale! ¿Si prende? ¡Sí! ¡Pero bajen al niño! ¡Prende! ¡Sálganse! ¡Bájense! ¡Bájense! ¡El niño! ¡Sálganse! ¡Bájense! ¡Sáquen al niño! ¡No mamá! ¡La muchacha! ¡La muchacha! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡No mamá! ¡La muchacha! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡No, venga! ¡Aviétalo! ¡Aviétalo! ¡Ay, el muchacho! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡No, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Aquí, lo sacan a él! ¡Aquí, lo sacan! ¡Aquí, lo sacan! ¡Hay alguien más! ¡Hay alguien más! ¡Es mío, guío! ¡Hay alguien en la camioneta! ¡¿Quién más hay? ¡¿Quién más hay? ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡¿Había alguien en la camioneta?! ¡No! ¡Cadena, cadena! ¡Cadena! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Pregunta la señora! ¡Ah! ¡Firma! ¡Ay! ¡Ay!